¡Taca, taca, taca! Ahí. Eso es. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Floja correa! ¡Tensa! ¡Floja! ¡Floja! ¡Eso es! ¡Ay, latta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Mi perrito! chavo chavo muy bien chavo ¿prueba? ahhh eso es muy bien muy bien muy bien queda mas de una suelto para atrás para atrás